Ayer Atlético Comalapa visitó el estadio Joaquín Gutiérrez para enfrentarse ante Club Social Deportivo Vendaval. Comalapa venía de ganar en la jornada anterior y pretendía volver a sumar de a tres en el Gutiérrez, pero Vendaval se lo impedía. En un partido muy parejo durante el primer tiempo, ambas escuadras se acercaban a puerta pero no lo suficiente para poder definir. Vendaval desaprovechó tiros de esquina que fueron bien ejecutados pero sin terminar en gol. En la parte complementaria, el equipo apopense tuvo mejor dominio del balón que el visitante. Sin embargo, ninguno de los dos pudo celebrar la máxima expresión del fútbol y al final los puntos se repartieron al terminar tablas en el marcador. Tras este empate para Vendaval y el triunfo de su más cercano rival en la tabla del acumulado, Francisco Hernández, técnico del equipo apopense, dijo. Tenemos 11 puntos, acá no estamos viendo qué es lo que está haciendo Atlético Marte, acá dependemos de nosotros. Los dos juegos que vamos a tener con ellos van a ser dos finales porque sabemos las condiciones que está, también sabemos las condiciones que tiene Atlético Marte. Pero como le mencioné, dependemos de nosotros mismos hacer buenos juegos dentro de acá y irnos fortaleciendo en todas las áreas, tanto en defensa como en ataque. El Brujo Carvajal también dio sus impresiones sobre el juego, asimismo del partido que se viene en la próxima jornada. Primeramente, darle gracias a Dios por la oportunidad y felicitar a los compañeros por el desgaste que pusimos dentro de la cancha. Lastimosamente no se dio la oportunidad de llevarnos los tres puntos, pero igual de visita, suma de a uno, viene bien al grupo y vamos contentos por el resultado. Sí, la verdad sabemos que va a ser un partido muy bonito en nuestra cancha, nos tenemos que hacer respetar y tratar de contrarrestar las virtudes de ellos y tratar de explotar al máximo las de nosotros. Con imágenes de Jorge Flores, informo para Norte B Deportes, Alicia Fermán.